O sea, lo de este Getafe se está convirtiendo ya en algo exagerado Vamos, quintos, tío, quintos Muy buenas a todos, Biomakers, yo soy Vainamas, bienvenidos un día más al canal Y en esta ocasión estamos con un nuevo episodio del modo carrera con el Getafe Que lo estamos reventando, ya sabéis que en el anterior episodio fichamos a Leo Messi gratis, tío A Leo Messi, o sea, os lo dejo por aquí arriba, ¿vale? No, por aquí arriba, por aquí Las etiquetas para que le echéis un vistacillo Y vamos allá Como veis, chicos, el primer partido que tenemos que jugar es contra el Real Madrid Pero antes de nada voy a hacer una cosa Porque sí que es verdad que últimamente los partidos los estaba viendo complicados Pero creo que había puntos en los cuales era demasiado fácil ganar Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reajustar aquí delante de vosotros los sliders, ¿vale? Y lo voy a poner aquí en 48, en 48 lo dejo ya ahí Vale, perfecto, chicos Esto de error de control al primer toque Vamos a bajarlo un poquito A 53, ¿vale? Como veis, poquito a poco ya lo vamos dejando parejo a 50-50 Que es el objetivo Y bueno, ya sabéis que el equipo titular ahora mismo es este Aunque pone aquí que es sub, no Es el primero Aunque pone sub de suscribirte Así que si no estás suscrito al canal Suscríbete, tío Porque es que es totalmente gratis, hombre Suscríbete, eh Es gratis, tío Vamos allá con el Real Madrid Y bueno, chicos Arranca el partido en el Santiago Bernabéu Vamos allá Ya sabemos que el partido fácil no va a ser Eso ya lo tenemos claro Eso lo tenemos bastante, bastante claro ¡Vamos, Zaracho! ¡Ay! ¡Qué buena era, tío! ¡Qué buena era esa, macho! ¡Qué buena era esa! ¿Rois? No, 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 no Se ha quedado ahí Pero los cabezazos esos, hombre Los cabezazos esos, tío Los cabezazos esos ¡Zaracho! ¡Para Elis! ¡Eso es! ¡Sí, señor! Primer golito que llega Gol del Getafe Sí, señor Sí, señor, Elis Sí, señor Eso es Eso es lo que me gusta a mí Eso es ¡No, Casemiro, tío! ¡Qué buena era! ¡Vamos! ¡Qué buena Elis! ¿Vale? ¡Vamos, Pineda! ¿Vale? Para Elis Eso está claro Que ha sido falta Pero buena, 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 buena Con Pineda ¡Qué tiro! Pineda, tío Pineda, hombre Fernan Mendy Con Eden Hazard Eden ¿Qué haces? ¿Qué haces, Eden? Vamos a ver ¿El centro? ¿El centro? ¿Y el gol? ¿Pero qué es esto? Tío Pero, por favor El centro medido Y el golazo de Gareth Bale De cabeza, chaval ¡Qué puto golazo, tío! Cuidado con los centros, eh De Hazard y compañía Porque es que nos la lían, tío Nos la lían Cuidado con Fede Fede Valverde Con Marco Reus ¡Sácala de ahí! ¿Pero qué es eso, tío? Que casi hace penalti, tío Que casi hace penalti, chaval Este con Elis Este con Emerson Venga, qué buena Maximovic Vamos, sí, señor ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué buena? ¿Qué buena, Keita? ¿Eso qué es? Ay, la que ha fallado Keita, tío La he liado yo La he liado yo definiendo, tío Pero qué buena era Qué buena era Si iba solo Si iba solo Keita, tío No, de verdad Pero qué Casimiro 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 ¿Vamos? ¿Vamos a mad? Pineda No me lo puedo creer Al palo, tío Pero, Pineda, qué haces No me lo puedo creer Venga, tío Pero, por favor, Pineda Con toda la portería Con lo grande que es la portería De verdad Y, por supuesto, el rebote ¿El rebote a quién le va a caer? Pues, ¿quién le va a caer el rebote? Pues, a la máquina, tío ¿Quién le va a caer el puto rebote, tío? Vamos a ver Vale, ahí está Vamos, Pineda Vamos, Endiaye Qué buena Vamos ahí Vamos ahí No me lo puedo creer ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso, tío? Diez, tío Pues nada, hemos perdido el partido La verdad que era un partido Que, sinceramente He visto en varias ocasiones ganado Ha tenido la máquina Mucha más suerte Y ya está Ha sido tan fácil como eso La verdad Y, bueno, señores El siguiente partido es contra Atletic Club de Bilbao En Copa del Rey Sinceramente voy a jugar el partido Porque este año Nos vamos a tomar bastante en serio La Copa del Rey Así que vamos a ver Qué cambios hacemos en la plantilla Pues voy a poner esta plantilla Que, en principio Es la plantilla suplente Pero creo que tiene nivel Como para poder competir Y, bueno, chicos Jugamos con el equipo suplente En San Mames Así que a ver Qué tal se nos da Vale Qué buena, Doku Qué buena para Harper Ojo Ojo, Harper Detrás Dani García Que es un pesado De verdad que es que Es Dani García Vamos a ver ¡Harper! ¿Qué has hecho? Harper Pero, Harper ¿Pero dónde la has mandado, tío? Mira la que hemos tenido Mira dónde la has mandado Pero si iba a darle a la cámara Madre mía Harper De verdad, tío ¿Las bandas? ¿Las bandas de verdad? ¿Las bandas de los equipos rivales? Son espectaculares, eh No ¿Qué es esto? Tiene mala pinta Tiene mala pinta Cuanto menos La verdad Cuanto menos tiene mala pinta Lo que estamos viviendo aquí, eh Este año El bueno de Damián Suárez Vamos a ver, Harper Con la que me ha fallado antes Con la que me ha fallado antes, Harper ¿Vale? ¡Campbell! ¿Pero qué has hecho? ¡Hostia! ¿Pero qué has hecho, Campbell, tío? Nada Cambios Cambios Porque es que eso no se hace, tío Eso no se puede fallar así, tío Marlos, como no Con la pelota Como siempre Es que es una historia que se repite Se repite Vez contra Vez Que juego contra el Bilbao Madre mía Vamos a ver Chicos, este partido es nuestro Así que No puede ser ¿Pero qué es esto? Pues nada El partido Minuto 74 Esto está muy complicado Esto se acaba de complicar muchísimo 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 Porque es que, claro Tú fíjate Tú fíjate Cada vez que subimos Cada vez que se hace algo Se la quedan Cada vez que toco yo el balón Es falta Cada vez que tocaréis el balón Pues... Pues se la quedan también Vamos, Zaracho Ahí está Por lo menos el 2-1 Pero es que... Es que ha sido un partido horroroso, tío Ha sido un partido horroroso De verdad No sé si esto lo vamos a ganar Pero es que está muy complicado, chicos Muy complicado Porque es que el partido es horrible El partido es horrible O sea, tendríamos que hacer una presión ahora De miedo Para... Para ganar el partido Hombre, voy a meter presión de equipo La verdad Voy a meter presión de equipo No creo que sean tan guarros De ahora ponerse ahí A tocar la pelota Vale, 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 vale Qué buena Por favor Por favor Por favor Sí, señor Sí, señor No me lo puedo creer ¿Qué pases ese? Nada, minuto 92 Si nos gana el Bilbao Creo que bastante injusto Porque hemos hecho un muy buen partido Y ellos han tenido ocasiones contadas Y bastante, bastante malas Pero bueno Vamos a ver qué es lo que se nos da Este mercado de invierno Que todavía ha terminado Chicos Hemos vendido tanto a David Timor Como a Arambarri Con lo cual Nos han dado 18 millones por Timor Y nos han dado 1.600.000 por Arambarri O sea, por... Al revés Ha sido al revés 1.600.000 por Timor Y por Arambarri 18 millones Creo que tenemos bastante, bastante presupuesto Para hacer un fichaje Muy interesante Y bueno chicos Sí que es verdad Que la gran mayoría de vosotros En los directos Siempre me decís Que cuando hago un directo A lo mejor del Getafe O hago algún directo Pues Que fiche a Matías Rojas Tío Entonces He quitado la camp Vale Para que veáis Que tiene cara real Que me interesa bastante Porque quiero Que el equipo Ya os dije Que me gustaría Que en el Getafe Todos tuvieran su cara real Así que Vamos a intentar fichar A este Matías Rojas Que la verdad Creo que es Muy, muy buen fichaje Lógicamente Creo que Es en la segunda temporada Con lo cual Sí que habrá superado Ese valor de 19 millones Así que Vamos a pagar La cláusula Y vamos a negociar Con el club directamente Nos interesaría Que fuera importante Porque sí que es verdad Que de cara a un futuro Pues Creo que es un jugador Que puede darnos Muchísimo Muchísimo Juego La verdad Le voy a ofrecer 40.000 de salario Porque creo que Con relevancia importante 4 años Nos puede ir Bastante, bastante bien No sabemos tampoco mucho Del jugador Pero sinceramente Creo que tiene que tener Unos 79 Unos 80 de media Por ahí tiene que estar Yo creo Entonces creo que es Una muy buena incorporación Para el Getafe La verdad Y como veis No me he equivocado Este Matías Rojas Pues tiene 80 de media Que creo que está Muy bien O sea Tenemos un jugador Bastante completo Que es zurdo Puede jugar de MC De extremo izquierdo De MI Yo lógicamente Había fichado Para la posición De medio centro Que es para lo que le quiero Porque se nos ha ido Arambarri Se nos ha ido también Timor Y bueno Es nuestro suplente Tenemos dos titulares Y dos suplentes La verdad que muy bien Y bueno chicos Vamos a simular el siguiente partido Ya que es contra el Celta de Vigo Creo que no es un equipazo Así que vamos a simularlo A ver que tal se nos da Yo creo que Se nos puede dar bastante, bastante bien Ha ganado el Málaga 5 a 0 Eso me preocupa Vamos a ver Getafe Ahí está, sí señor 2 a 1 Creo que teníamos mejor equipo Y bueno El siguiente partido es contra el Leganés También vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a ir a rueda de prensa A ver que es lo que nos preguntan Que bueno A ver que pinta tiene Las preguntitas que nos hacen La última vez Pues bueno Ganamos al Leganés Así que yo creo que esta ocasión También puede ser La verdad es que todo equipo No se confíe Pues lógicamente Estos partidos nunca son fáciles Porque el Leganés es un equipazo Y es que puede pasar cualquier cosa ¿Afectará el resultado del último partido? Pues yo creo que El último resultado Es una lección para el equipo Así que No puede afectar No puede afectar Pues jugamos el siguiente partido Contra el Leganés Vamos a simularlo Jugamos de visitantes Es importante ganar este partido Así que vamos a ver que tal Sí señor Por favor Ahí está Ganamos 3 a 0 2 golitos De Rojas Que ha empezado con buen pie Ha empezado con muy buen pie Este Rojas Y bueno chicos Lo mismo nos pasa con Con el Deportivo de Alacoruña Con el cual vamos a simular También el siguiente partido Vamos a jugar con nuestro equipo titular A priori Es un partido sencillo Que yo creo que podemos ganar Así que por favor No me falles Getafe No me falles Ahí está 4 a 0 Triplete de Elis Golito de Zaracho La verdad que muy bien Estamos jugando Bastante bastante bien Y bueno FIFA Makers El siguiente partido Va a ser contra el Tottenham Hotspur De partido De Champions Así que si queréis Mañana otro nuevo episodio Del Getafe Ya sabéis 100 likes en el vídeo Y mañana otro nuevo episodio Así que espero que os haya gustado chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós